Son cantos sencillos, simples y tan exentos que hay y no tienen apoyo de peligro. También de este grupo se incluye el pregón, que es más que abundante de su vegetal, interpretándose ahora en algunos pueblos de nuestra provincia. También dentro de este grupo se incluyen las altas autónomas. Su nacimiento se debe a las modificaciones que sobre las saltas primitivas han hecho algún intento de ser totales, aportándole una personalidad, como la personalidad con que van a cantar los hermanos Manuel y Rafael Especo Moreno. Una saída cuartelera. La 16ª cuartelera. Todos sabemos que nos referimos a la curación de Guadalajara. La 16ª cuartelera. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!